Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo video de nuestro canal Mundus Nox. En este video continuaremos con nuestra serie de review y análisis de películas. En esta ocasión, El Exorcista. Quédate y disfruta del video. El Exorcista, una película de terror suspenso de 1973, del director William Frinkin y también el guión de William Peter Plattie. El reparto. El reparto principal tenemos a Ellen Burstein, que es la madre. Max von Schiedow, que es el sacerdote que encuentra la figura del demonio, que también lo hemos visto como el cuervo de tres ojos en Juego de Tronos. Y también a Linda Pler, que es la hija de esta actriz, que es la que sufre la posesión. Ahora, vamos a hablar un poco de la sinopsis. La sinopsis. Empezamos con una excavación en Egipto, donde está el sacerdote, el cual encuentra una figura de un extraño ser. Un demonio. El demonio del aire, Pazuzu. Posteriormente, nos dirigimos a la vida de una actriz y su hija, Regan, la cual tiene 12 años de edad y la cual empieza a sufrir fenómenos paranormales, inexplicables. Sufre extraños síntomas, incluyendo la levitación y una fuerza sobrehumana, lo que aterroriza a su madre, quien la lleva con diferentes médicos y psicólogos tratando de ver qué es lo que le pasa. Posiblemente, uno de ellos, un psiquiatra, le dice que tiene que ir con alguien del más allá, alguien que ve casos del más allá, un exorcista. Este psiquiatra, bajo la base de que esto ha pasado al nivel de lo psíquico, va a algo más espiritual, algo más allá. Cuando el sacerdote finalmente accede a verla, se determina que es un demonio. Pasemos a hablar de la técnica. Bueno, con base al color, es una película de los 70s, recordar, una película ya antigua, pero tiene una atmósfera que utiliza muy bien con el color impresionante. El tema de la casa, al principio tenemos, la película es fría, un tono frío, tonos grises. El tema de la casa, la parte de abajo es un poco más amigable, más hogareña. Tonos cálidos en la parte de abajo, donde está la fiesta, por ejemplo. Tono de que estamos a salvo, aquí no está la niña, aquí no está Regan, aquí no está el demonio. Tonos más o menos bien. Sin embargo, cuando subimos a la parte de arriba y nos acercamos al cuarto de ella, donde está esta chica poseída, cada vez más tenemos esta atmósfera de desolación, esta atmósfera de miedo, de que no estamos seguros ahí. Y este color lo utilizan con el color frío. Cuando entramos a la habitación de ella, cuando entran los sacerdotes, es frío y no para de ser frío. Y utiliza muy buenos colores atinados, muchos colores muy blancos, muy grisáceos, para remarcar los colores de verde y de rojo, que son colores de la sangre, por ejemplo, y colores del vómito de ella. Nos debe sentir muy intensos este color. Y digo, es impresionante cómo una película de los 70s pueda lograr eso. Por eso es un ícono esta película del exorcista, ¿no? Por lo mismo, está muy bien hecha. Sin embargo, al inicio de la película tenemos algo muy interesante. Es tonos cálidos. Tonos cálidos al inicio, cuando es el tema de la excavación. Será porque es Egipto, ¿no? Y demostrar Egipto, demostrar el tema de que es desierto, hágase calor, tonos cálidos. Sin embargo, hay algo más profundo. Y yo creo que ese tono cálido también va más porque Egipto va por el tema de encontrar y liberar al demonio, ¿no? Y también el tema de que lo están buscando y la deformidad que muestran algunos sucesos que siempre se ha demostrado como la marca del diablo en la antigüedad. Pero es importante verlo desde los ojos del 73, ¿no? Ver esta película en 1973 era una revolución para el cine de terror. Por esa razón, en tema del color le di una calificación de 1.5 de 2. Pasamos con la cámara. La cámara, una novedad para la época, ¿no? Tenemos una cámara intrusiva y sin escondernos de cosas. Es decir, aquí cuando hay un tema de exorcismos, ¿no? Tenemos la cámara ahí cuando la chica da el giro, ¿no? En películas de hoy en día lo vemos, ¿no? Utilizando el CGI, lo pueden utilizar. Sin embargo, para esa época, ver algo así, una cámara intrusiva de que no se oculta, de que no hay cortes, era impresionante, ¿no? El hecho de cuando da un giro a su cabeza que utilizan un muñeco, utilizan un muñeco, un robot. No es la actriz, obviamente. Para esa época tú lo ves y dices, wow, ¿por qué la cámara no se ocultó? No lo mostró, ¿no? Que ahorita es algo muy común y se ve un poquito, ay, ay. El tema de usar computadora. Siento que hay algunas veces que no, no sé, nos deja un sabor raro en la boca. Sin embargo, en esa ocasión, en ser tan antiguo a la película, se me hace algo súper novedoso, ¿no? Que empiezan a ocupar ese tipo de cosas. Esto obviamente tiene una gran ayuda. La cámara tiene una gran ayuda de la producción, ¿no? La producción de esta película es fabuloso. El montaje también. Bien, y por eso mismo nos permite ver algo tan genuino, ¿no? El hecho de que la cama se mueva, cómo lo hacen, es cuestiones de producción y la cámara es intrusiva. ¿Por qué es intrusiva? Es un tema tabú. Es un tema muy difícil de platicar para las personas que son religiosas. Es una película que da miedo. Si tú crees en ese tipo de cosas, te va a dar terror, ¿no? Imagínate en esa época, en el 73, y que la cámara sea así de intrusiva. Es fenomenal. No hay más de la cámara. No hay una novedad más que esa por el tema del año. Sin embargo, hace lo que tiene que hacer. Por esa razón le dimos una calificación no tan alta, pero que es una calificación usualmente que en ese tipo de películas la pongo más baja. Pero se gana 1.3 de 2. No creo que se merezca más. En cuestión de la narrativa. La narrativa es... Vaya, sorprendente. El hecho de que utilicen... Es una película de dos horas. Recordar. Incluso puede llegar a ser un poco tediosa, aburrida. Sin embargo, crea una tensión impresionante, ¿no? Esa tensión, ese investigador. Sí, hay un poco más ahí de que hay que escarbar, ¿no? Ese tema, el hecho de que al final no queda claro, que se resuelve tan fácil, ¿no? Con la muerte del sacerdote que se lanza y que al final muere y este demonio se va. No sé, no queda tan claro. Me gustó mucho la trama que utilizan de este sacerdote y la madre, ¿no? Que tiene la culpa constante, duda de su Dios y por eso mismo es tan... Deja pasar al demonio su cuerpo, ¿no? El tema también de que el padre, el sacerdote está ahí y trata... Es también todo algo muy trágico y, sin embargo, es innovador para la época. El ver demonios, el cómo nos narran el tema del exorcismo. Siempre ha sido un tema interesante de ocultismo, de tabú. ¿Cómo se hará un exorcismo? ¿Qué pasa con las víctimas? ¿Qué sucede? A lo mejor hubiera sido más interesante que en Reagan, este personaje que queda poseído, muriera, ¿no? Al final, no lo sé, no lo sé. Déjenme en los comentarios qué les hubiera gustado más. Sin embargo, es una película interesante para la época. No veo algo, una genialidad más allá, ¿no? Algo más profundo a la trama. Yo le doy... Siendo que es una película de terror y suspenso, ¿no? Digo, no es como el exorcismo de Emily Rose, que es política. Sin embargo, aquí creo que le dieron al punto. Y aparte que es un hito. Es un hito en la historia del cine. Por esa razón le di una calificación de 1.3 de 2. En la banda sonora es fenomenal esta película. ¿A cuántos de ustedes no, cuando escuchan esta canción, no les recuerda esto? Todos los que hayamos visto esta película reconocemos la canción. E incluso, si no la has visto, reconoces la canción. ¿Por qué? Porque marcó un antes y un después esta banda sonora. Es un hito. Es un ícono de la música de terror. Marcó un antes y un después. Igual que Freddy Krueger. Igual que Viernes 13. Igual que Scream. Igual que esas películas ochenteras. El exorcista marcó un antes y un después en cuestión de la banda sonora de una película de terror. Todos reconocemos esta pieza. Y no solo la música. No solo la banda sonora. Sino los ruidos. Los efectos especiales. Los efectos de audio, obviamente. Que muestran en la película son geniales. Nos meten en un mood. De acordar. Años 70, ¿no? Obviamente. Pero nos meten en un mood impresionante. Si no la has visto, véanla y escuchen perfectamente. Y ese ambiente. Lo relaciona muy bien con el color, con la cámara. Ese ambiente es fenomenal. Cuando llega el sacerdote a la casa y le queda viendo la música. O sea, acompaña muy bien lo que se quiere dar. Lo que se quiere mostrar. Por esa razón le dimos una calificación de 1.8 de 2. Una calificación altísima en la banda sonora. Ahora bien. Producción y montaje. Una cosa bellísima. Estarán viendo imágenes de lo que es. El tema de la cama. Cuando se mueve la cama. Se está ahí tambaleando. La madre llega. Se sube para que no se tambalee más. ¿Cómo lo hicieron? Lo hicieron genuinamente. Atrás de la pared le pusieron unas cosas. Lo estaban moviendo para que la cámara se moviera. El tema de hacer un muñeco. Casi así como de cera. Un animatrónico para lo de la cabeza. El maquillaje de la chica. El maquillaje de la niña. Fenomenal. El tema de la manguera. Que vomita. Ese líquido. Todo. Para 1973. Que se estrena la película. Tú joven. De 10, 15 años. Vas al cine a verla. Muchos salieron traumados de la sala de cine. Por la producción tan genial. Tan. No es que atimaron en gastos. Creativamente también. Fue todo muy creativo el montaje. A pesar de que es una película de dos horas. Se sienten las dos horas. El montaje es bueno también. No es perfecto. Recordar. No es perfecto. Hoy en día. Si tú la ves. Bajo los ojos de hoy en día. No va más allá. La película no te da tanto miedo. La película dice. Bueno. Es que yo ya veo cosas. Cosas más grandes. Más exorbitantes. Más así. En la televisión. En Netflix. En las producciones. El Conjuro. Ya veo cosas más elevadas. ¿No? Pero recordar que esta película. Partió. O sea. Es un parteaguas. Gracias a esta película. Es que hicieron las películas. Que ya ahora vemos en Hollywood. Esta película. Fue innovadora. Porque fue la primera. O fue de las primeras. Eso me refiero. Fue de las primeras. Aparte de tratar un tema. Tan escabroso. Como el exorcismo. Recordar. 1970. Por esa razón. Creo yo. Que se merece. Totalmente. Digo en el montaje. Si obviamente. Hay unas ediciones. Ahí cuando muestran. La cara de Pasuso. A un lado de la mamá. Súper sobrepuesto. Así. Escansean. En ese tipo de cosas. Obviamente. Es un película de los 70's. Pero hay que verla. Con los ojos. De los 70's. ¿No? Yo creo que. Que se merece la calificación. Que le dimos. Tiene una. Una calificación. Producción y montaje. De 1.8. De 2. Ahora bien. Sumando todo. El color. La cámara. La narrativa. Universo sonoro. Y la banda sonora. Pero en el universo sonoro. Y la producción y montaje. Se lleva. Como calificación. En la técnica. Una calificación. De 7.7. De 10. Calificación. De 7.7. De 10. Ahora bien. Mi calificación personal. Yo le doy una calificación. De 9. 9. ¿Por qué 9? Se lo merece. Es una. Es un peliculón. De aquellos. Es una película. Que siempre vas a recordar. Es un mito. Es una película. Que me marcó a mí. En lo personal. Muy de pequeño. Cuando la vi. Me abrió las puertas. Al mundo de terror. Me encanta esta película. El tema de misticismo. Que se tiene a su alrededor. Es impresionante. Yo creo que no hay. No hay otra. Que lo tenga así. Que con este aire. De misticismo. No hay otra película. Que sea así. Y es. Genial. No es. Genial. Yo le doy. Una calificación. De 9. 9. De 10. Ahora bien. Teniendo. La calificación. La técnica. De 7.7. Y mi personal. De 9. Recordar. La suma. Entre 2. Nos da como resultado. Una calificación. De 8.3. De 10. Y esa es. La calificación final. Que se lleva. El exorcista. 8.3. De 10. Una película. Fenomenal. Muchas gracias. Por ver el video. Espero. Que. Les haya gustado. También. Me gustaría. Que dejaran su calificación. Abajo. En los comentarios. ¿Cuánto le sacan? Ustedes. ¿Cuánto le sacan? Es interesante. Es interesante. Dialogar. De esto. La verdad. Una película. Muy vieja. Y 8.3. Creo que está. Bastante alta. De las altas. Que tenemos en el canal. Ya tenemos. Películas de 8. Por fin. Se me ha olvidado. Poner las. Las cosas. Los tops. Aquí. Me gustaría ponerlos. Sin embargo. Vamos a. Reformar un poquito. Este espacio. Y ya después. Los pondremos. Así que. Muchas gracias. Y nos vemos. En el siguiente video. Por favor. Síganme en mis redes sociales. En Instagram. En TikTok. En Facebook. Y en Twitter. Para estar. Más el contacto. Nos vemos. En el siguiente video. Les habla su amigo. Mundus Nox. Hasta pronto. Música 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 Gracias por ver el video.